Soñar joyas indica que se está disfrutando o se desea disfrutar de una vida holgada y placentera, aunque las probabilidades de obtenerlo sean mínimas. Si en el sueño las joyas aparecen rotas o sucias indica malos negocios. Soñarse usando joyas indica que es demasiado ambicioso, ah, y que sufrirá penosas contrariedades y frustraciones. Soñar a otras personas usando joyas indica que tiene o desea tener amistad con personas distinguidas de la alta sociedad. Soñar vestidos de mujer plagados de joyas indica que desea tener una fortuna ganando la lotería, por ejemplo, o mediante especulaciones en la bolsa de valores. Soñarse recibiendo joyas es anuncio de buenas noticias. Soñarse entregando o regalando joyas advierte sobre el riesgo inminente de sufrir serias pérdidas. Una joven que se sueñe recibiendo joyas insinúa que anhela un matrimonio ventajoso. Una joven que sueñe que pierde joyas, insinúa que enemistades ocultas tratan de perjudicarla. Soñarse encontrando joyas en el suelo insinúa que el éxito está cercano. Soñarse comprando joyas insinúa que por el momento su situación económica es desahogada y mantiene una buena posición social. Soñar con un broche y pincharse con él es presagio de amistades que causaran daño y traiciones. Es posible que la mala decisión a la hora de escoger las amistades sea nefasta para los intereses. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Más información en la URL en la descripción del video.